Tres embarazadas que viven cerca de las plantas de gas o petróleo corren un mayor riesgo de tener bebés prematuros. Un estudio que documentó más de 23 mil nacimientos en tres años reveló que las mamás que están expuestas a la contaminación de los combustibles fósiles tienen un 50% más de posibilidades de no llevar su embarazo a término. Más de la mitad de las mamás en el estudio eran latinas.